Vamos a ver la aplicación posterior para cefalea tensional. Entonces, limpiamos la zona que vamos a trabajar. Golpe seco. Entro, suave, voy viendo el resultado, si me va dejando, si hay bandas tensas o no me dejan. Y cuando ya logro penetrar un poco, que la banda tensa me esté dejando, hago superficial, porque probablemente en este espacio no tengo tanto músculo, para ambos lados. En círculo. Y luego retiro, con mucha suavidad. Presiono. Lo hago bilateral, en diferentes puntos, más o menos como les explicaba, a 3 centímetros. Y luego hago estiramiento. Tira, baja, sostén. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cabeza arriba y descanso. ¡Gracias! Gracias.